¡Cuidado! ¡Hasta, Dios mío! ¿Qué has dicho? ¡Cocola! ¡Más que estoy cieco! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Tonto! ¡Calvo! ¿Que pasó? ¡Calvo! ¡Calvito feo! ¡Caldito! ¡Caldito feo!Xn ¡Hostias! ¡Se le han cagado unas palomas en el coche! ¡Vamos a gimnasio! ¡Que hoy no hemos ido! Hoy vamos a hacer bice y espalda Bice y espalda Y hacemos un poco de oblicuo después de entrenar Empezamos hoy con el bice Hacemos una super serie Diez repeticiones y luego nos vamos a hacer martillo Diez repeticiones más ¿Y tú quién eres? ¿Por qué te metes en nuestro entrenamiento, chaval? Cállate, anda Que me calles, me cago en tu puta madre, hombre Venir al gimnasio No, si ya estamos en el gimnasio No, tú no, tú no Ah, que tienes que llamar a tu novio No, no, ya habrás Guilipollas, que te partía la cabeza, niñato Vamos a un callejón, a ver quién parte la cabeza aquí Anda, cállate a la boca, anda Venga, putitas Putita, me cago en tu puta madre, que se me va la cabeza, oye Gente, de verdad, que no respetan, ¿ah? Totó, totó Eh, eh, material, recoge el material, por favor Hay una señal ahí que pone Rakujiu al material Eh, pero mira, mira con la polla Toma Pumba, pumba y pumba Con toda la reggaetona Vámonos aquí Que hay mucho ping, ping No Ah, ay, Miguel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú quién eres? ¿Por qué te metes en nuestro entrenamiento, chaval? ¡Cállate, anda! ¡Que me calles, me cago en tu puta madre, hombre! ¡Bernino es ginásio! No, no, ya habrás. ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Aaah! ¡Anda moruleta! El primero, ¿quieres morir tú también o te vas a bajar? Ya me estáis tocando los huevos. ¡Hola, patria! Espérate, déjame, déjame mirar lo que tiene este de suelo. ¡Venga! Ni en torno ni hostia. Dime la idea, dime la idea del tonto este. Ya lo he puesto. A ver que no me vengan a mí con las pulsitas. Pero es que no pueden hacer eso, tío. No pueden hacer eso, hostia. No, es un choque frontal, ¿sabes? Así, como si no. A 200. Choque frontal y venga, arriba de las manos, tío. Claro. Mira, mira, ya está, ya he reportado. ¿Hola? Ya se va. ¿Tienes clip? Sí. Vale, se vea el soporte, por favor. Vale, ya estoy. Vale. Sí, sí, sí. ¿Me he dejado? Bueno, pues mira, ahí vamos, pues... ¡No! Ciento y pico, 200... ¡Ah! Y él también ya a 200, pues imagínate. Un choque frontal a 400 kilómetros por hora, pues imagínate. Yo me quedo en el coche, pues, roleando, que estoy destrozado. Y vienen estos ya atracados de piedra. ¡No te ves, cilipollas ese! Sí, 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 los manitos arriba, tú, tanto ven. En torno ni nada, ¿eh? El otro que baja. El otro que baja. El otro que baja. El otro que baja. Pincha rueda. El otro que baja. ¿Te has matado o algo? No, no lo estoy... Lo estoy... Lo estoy... Estimo algo. ¿Cuándo han empezado a...? Bueno, sí, lo he... ¿Son estos, no? Los que están aquí. Sí, sí. ¿Quién? Ah, pues mira. Son esos dos, eh. Ah, pues mira, son... ¿Tú, chavales? Sí, bueno, él me ha quitado todas las cosas y toda la vaina. ¿Y qué os ha quitado cosas a los dos? Pues yo tenía... No, bueno. No sé, igual tenía mil euros que nada, pero... Sí, ¿qué pasa? Bueno, mira que... Me está reportando más que todo porque habéis tenido un choque bastante fuerte y aprovecháis para atracar, cosa que no podéis hacer. Tal vez os estáis beneficiando de un choque que habéis tenido. No, o sea... Venían en dirección contraria a toda leche. Parecía que se estaban chocando a posta todo el rato. Y ya se ha bajado mi compañero. ¿Cómo sobrevives de un accidente a 400 kilómetros por hora? Que no estás tan furious, eh. Que no saltas de un rascacielos, hermano. Vale. Vale. Y tú como cuando te apuntan con una pistola, ¿por qué lo primero que te dicen es que te bajes, no te bajas y luego encima te bajas como... Pero si te has puesto a pegar disparos al poche, ¿qué me estás contando? ¿Qué pones barran en torno de ni nada? Vale, vale. Y luego encima te bajas... ¡Ya está, tío! Es que ya está. Sí, 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 vale. ¡Fin del rol! Escúchame, para empezar. Yo y mi colega no estamos dando vueltas todo el rato. Salíamos justamente del gimnasio. Vale, pues ibais en dirección contraria cuando... Vale, punto número uno. No empieces a decir cosas que no son, por favor. Sí, vale. Todos somos personas. Dirección contraria, dirección contraria. Eh, eh, eh. Primero de todo, ¿quién respeta aquí cuando conduce los carriles? No, que no respeta. Tú estabas saltando. Escúchame, tú has venido saltando. Yo no he venido saltando. Es que esa furgoneta coge 500 y no se puede controlar. Pues mira, eh, ni dirección contraria ni el otro. En línea. Vale, pero si nos vais a reportar a nosotros por no rolear choque, nosotros también nos podemos reportar a nosotros por... No es por rolear choque, sí. Más que todo porque de un choque se habéis beneficiado para aprovechar a la ropa. Mientras yo estoy reventado ahí, viene el esto como si nada, a yo no le afecta y a nosotros sí, ¿no? Venga, hombre. Vale, pero entonces... La furgoneta está blindada. Un tanque, es un tanque de Ucrania. Sí, vale, 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 pero entonces nosotros también podemos reportar porque cuando os han dicho que os bajéis con pistolas en las manos... Otra cosa, alguno de vosotros tenéis clip del barro entorno que habéis puesto. Yo así como que habréis puesto. Pero tienes el clip en el que lo pones el barro entorno. Sí, sí, sí. Vale, enséimelo por favor. Pero si se tiene que atracar, primero se pone el entorno y luego se atraca. Espera, pero si la hostia no la habéis metido vosotros a nosotros, ¿sí? Sí, claro, no ha sido mutuo, ¿no? No ha sido mutuo. Venga, hombre. Pero vamos a ver, si vienes en dirección contraria cuando nosotros... En dirección contraria, tú ves la línea que estamos los dos en medio de las dos líneas, ¿qué me estás contando? No me grites, no me grites, eso va a empezar. Igualmente el entorno no sirve de mucho, ¿eh? Ponerlo después de hacer el acto delictivo. El acto delictivo, el entorno se pone antes de hacer el acto delictivo, uno ya tienes pensado hacer. Claro, que es lo que he dicho. No, pero esto lo he hecho porque ya me había inquiqueado. Hombre, claro. Sí, pero después de aprovecharos, después de aprovecharos, yo que paro, estoy roleando el choque, estoy destrozado. Y venís vosotros, porque sois más chulos que nadie, a atracar. A ver, que estáis roleando el choque porque... No sé yo. Yo he roleado porque me he salido y me he puesto a bailar, ¿sabes? Pero mi colega sí que ha roleado. No está movido del coche, se ha quedado ahí, dentro. Exacto. Uno ni se ha bajado del coche, si a eso le llamáis rolear. Uno ni se ha bajado del coche ni se ha tirado sueno. Y el otro ha salido... Vale, vale. Vamos a repetir. Nos acabamos de pegar una hostia a 400 kilómetros por hora. Y me estás diciendo que nos tenemos de... Vale, pero me estás... Que estamos desintegrados con esa hostia, hermano. Vale, y me estás diciendo que estás roleando el choque cuando sale del coche y se pone a bailar tu compañero. El primero que te acaba de decir, sí, yo no he roleado eso y he salido del coche y me he puesto a bailar. Lo he dicho. ¿Me has escuchado o no? Vale, pero... ¿Tienes alguna cosa para escuchar o no? Sí. Pues ya está, pues entonces, ¿y luego qué he dicho? Y mi amigo se ha quedado dentro del coche a rolearla el accidente. La hostia. ¿Eso lo has escuchado o no lo has escuchado, Teté? Sí, vale, y tú has escuchado lo de que... Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Tú has escuchado o no, vale, vale. Escúcheme, ¿cómo me vas a poner un barra en torno después de pegar una hostia? Que prácticamente esto te lo pegas en la vida real y es mortal y encima bajáis con las pipas. Espera, ¿qué chaval es? Vale, vale. Y encima estás reclamando algo que no tiene ni puto sentido, Teté. Vale, tú estás diciendo eso. A estudiar ya, Teté, bro. O sea, vale. Nos estáis reportando por no rolear choque y atracaros, ¿no? Vale. Por beneficiarse de un choque, sí. Vale. Entonces. ¿Qué? Sí, vale. Bueno, yo estoy reportando también porque me han matado. Y para que me revivan después de la que han liado a esta gente. Sí, perfecto. Y cuando os atracan, o sea, cortáis role así porque os apetece a vosotros, ¿no? No, no, no hemos cortado rol. Para que decís que nos estamos beneficiando, os pinchamos ruedas, son la pela y os vais con el coche. Vale. Os diríamos que... Escúchame, escúchame. Espérate. Espérate. Una hostia a 400 kilómetros por hora. Mira, brosamente no te pasa nada y aprovecha. Aprovecha para atracar sin poner ningún entorno y sin nada. Vale. Mientras yo estoy reportando, aprovecháis para pinchar ruedas y matar a todos. Que sí, tío, que sí. Vale. Pues ya está. Ya está. Lo que tú digas, lo que tú digas, pero que lo de no valorar vida tampoco... Pero que valorar vida, si ya está acabado el rol aprovechando vosotros el choque. Lo que tendrías que haber hecho es quedaros la puta furgoneta o un minuto y medio ahí conmigo. Vale. Ese rol no se puede hacer. O sea, estamos muertos los cuatro, ¿sabes? O sea, es normal que cortemos el rol. ¿O no? ¿Lo entiendes o no? Bueno, si hay una hostia a tanta velocidad, ¿cómo quieres que no cortemos el rol? Y encima aprovecháis para robar los objetos. Venga, hombre. ¿Qué? Yo sepa no que me roba nada. Venga. No, que va. Que se hemos robado. Sí, vale. Una botella de bosca la hemos quitado. Y dinero, y dinero también habéis quitado. ¿Cuánto dinero te hemos quitado? ¿Cuánto dinero? Y yo qué sé, tío. Pero el caso es ese, que ya está. O sea, no intentéis tampoco llevaros la razón. O sea, obviamente se corta por aquí. O sea, se deja de discutir por esto y ya está. O sea, ha habido una hostia. ¡Bum! ¿Qué es la hostia? Pongámonos en situación. O sea, esto te pasa en la vida real. Tú tienes una hostia a 400 kilómetros por hora. ¿Tú crees que te vas a bajar de la furgoneta con una pistola y va a haber un rol ahí? Vale, pero entonces por... Si te estamos diciendo que desde el primer momento, si hay una hostia a esta velocidad, se corta el rol. Punto. O sea, no hay más discusión. ¿Vale? No hay más discusión. Luego no me intentes darle la vuelta a la historia de que, joder, te hemos pinchado la rueda. Que si te hemos dicho, súbete al coche o bájate del coche, me suda la polla, tío. O sea, se ha roto. O sea, se ha roto el rol, hermano. A raíz de la hostia. Y yo sí. ¿Ves? Yo soy el de rojo. Y yo soy el primero que ha dicho que eso no lo ha roleado. Y lo ha dicho. Vale, pero entonces... Que nosotros los hemos bajado cuando... Hemos visto bailar y hemos bajado, ¿eh? O sea, que la has podido hacer mal, sí. Claro, que ya está, que no le den mal la vuelta. Que ya está, que ya voy a hacer. ¿Queréis que diga lo que veo yo? Sí, claro. Por supuesto. Yo lo que veo, vale, os habéis chocado mutuamente. Como dice la normativa, si habéis provocado un choque, no les podéis atregar después de un choque. Vale, el de rojo no ha roleado el choque porque se ha puesto... Exacto. Vale, lo han metido. Pero nosotros tampoco les podéis atregar porque... No, no. Yo llevo dos días en la ciudad. Yo llevo dos días en la ciudad. Obviamente yo no sé rolear al 100%. O sea, hay cosas que se me escapan de las manos. Esto no lo debería haber hecho, obviamente. Aunque lleve dos días, como llevo un año. Pero ha sido el momento. Yo que sé, aprieta el botón y mira. Y a mí también, sí me ha pasado, pero ya está. Pero también te digo, es que... Se te ha pasado a atracar sin entorno y matar a la gente. Se te ha pasado. El entorno lo ha puesto. Sí, lo ha puesto después. Lo ha puesto después cuando te quiqueaba. No, lo ha puesto cuando man quiquea lo he vuelto a poner. Pero tengo lo del vídeo que solo me da un minuto. En el clip de Antonio se puede ver que primero les atracáis y se baja del coche y no lo ponéis antes. Claro, pero porque tengo lo del vídeo a un minuto. Justamente eso no lo tendrás, ¿no? Vaya. Pues ya está. Bueno, yo he reportado básicamente para que me podáis revivir. Porque como estaba muerto, me iba a quedar ahí frito. Sí, me meto ahora y métete ahí. Ya me ha revivido un compañero. Solucionado, ¿no? El problema. Pues ya está. Los dos atracadores, 500 euros. Ahora os paso el número de teléfono. Hacéis bizón si queréis. Una cosa. Tú no eres Creed1017 que me suena a tu voz. Ni puta idea, tío. Bueno, alcalde, ¿ya está todo? Sí, sí. Si lo queréis dejar así, tranquilo. Bueno, pues ya estaría. Así siempre, ¿eh? No, es que son niños, tío. Oye, hasta que no les entras en razón no de esto, tío. Y a mí mandándome a callar el niño rata. He dicho cuatro frases y cuando he dicho algo me mande a callar el niño rata, tío. Un bloque, viri, 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 viri. Un bloque, viri, 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 viri. Un bloque, viri, 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 viri. ¡Gracias!